Mejores movimientos iniciales al jugar Backgammon. Esto es una segunda parte y vamos a estar mostrando algunos movimientos iniciales que si bien no son tan buenos como en la primera parte, si estos son los dados que nos tocan en nuestro primer turno y si efectivamente ganamos nuestro primer turno, porque quizás si no ganamos el primer turno no los podremos hacer, son muy buenas alternativas para las siguientes combinaciones de dados. En primer lugar, supongamos que hemos sacado un 2 y un 1. Recuerden nuevamente que en la parte de las tarjetas y también en la descripción les voy a estar dejando si no saben cómo jugar Backgammon, mi video en el que explico cómo jugar Backgammon, a su vez como la parte 1 de mejores movimientos iniciales con los dados que nos toquen. Bien, continuando, supongamos que sacamos un 2 y un 1, vamos a querer utilizar el 2 para venir aquí y el 1 para venir aquí. Hay, por supuesto, muchas posibilidades de que nos coman esta ficha, lo cual sería horripilante porque tendríamos que volver a salir de acá en el momento que salgamos y nos va a costar una buena cantidad de dados hasta regresar. Pero, aún así, es un excelente primer movimiento. En primer lugar, porque esta es muy difícil de que sea comida. Necesitaría sacar una única combinación de dados para salir de aquí y que nos llegue a comer aquí. Y en segundo lugar, porque en el quinto lugar está muy bueno tratar de bloquearlo desde el principio y moviendo una ficha en esta posición. Bueno, en nuestro próximo turno, en caso de que no nos coma, vamos a poder, dependiendo de los dados que nos toquen, mover esta o mover esta o mover esta. y bloquear esta casilla, dificultándole a nuestro oponente salir de su pase inicial. El segundo movimiento es bastante similar al que acabamos de ver. Supongamos que sacamos, en este caso, un 4 y un 1 en nuestra primera tirada. Lo que vamos a querer hacer es lo mismo, pero con estos dados. 1, 2, 3, 4, vamos a venir aquí, con el 4, con el 1, vamos a venir aquí. La razón es la misma. En este caso tenemos un poquito más de exposición a que nos coman esta ficha, ya que más de una combinación de dados puede llegar a hacer que nuestro oponente en el próximo turno llegue aquí. Pero, nuevamente, es una excelente combinación. Recordemos que siempre en el backgammon algún factor de riesgo vamos a tener para que en turnos próximos podamos, por ejemplo, bloquear esta o bloquear la quinta. Ya que con la quinta la vamos a poder bloquear con esta ficha o con esta ficha, dependiendo de los dados que nos toquen, o con esta ficha también, por supuesto. Y de esa manera ir armando nuestro juego para impedirle a nuestro oponente que saque todas sus fichas de la base inicial antes que lo hagamos nosotros. Siguiendo con la estrategia que les estoy planteando en este momento, suponiendo que sacamos 5 y 1, nuevamente no hay mucha variedad, es una combinación quizá un poquito más óptima. El 5 lo vamos a mandar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, esta ficha va a estar mucho más segura. Y el 1 lo vamos a mandar aquí. Ahora bien, en nuestro próximo turno va a ser más difícil que logremos bloquear esta casilla que con las dos tiradas anteriores, ya que con las otras podíamos bloquearlo si nos salía un dado con la ficha que teníamos aquí o con la ficha que teníamos aquí. En este caso vamos a necesitar, sí o sí, bloquearlo o con esta columna o con esta columna. O con una combinación de fichas de esta columna, sí, si nos sale un 6 y un 2, por ejemplo. 6 aquí, 2 ahí y ahí quedaría bloqueado ya en nuestro segundo turno. Vamos continuando, dijimos 5 y 1. El próximo movimiento inicial que me parece más óptimo y les quiero mostrar en esta ocasión es si nos sale un 6 y un 2. ¿Qué hacer si nos sale un 6 y un 2? Pues bien, el 6 vamos a mandarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con el dado del 2 vamos a mover esta de aquí. Ahora vamos a tener bastante riesgo de ser comidos. No tanto por esta ficha como dijimos antes porque esta es muy difícil que sea comida. Pero sí, tenemos bastantes chances de que nos coman estas si le sale un 1 o si le sale un 6. Básicamente es muy posible que nuestro oponente decida comernos. No me preocuparía demasiado por eso ya que en caso de que sí nos coma, estábamos bastante cerca de la salida. Por lo tanto no es una pérdida tan grave. Y el último movimiento que les quiero mostrar es bastante similar al anterior y es suponiendo que nuestra tirada inicial nos devuelve un 6 y un 3. En este caso vamos a hacer lo mismo con el 6. Y con el 3 una pequeña variante. 1, 2, 3. Vamos a venir aquí. Nuevamente pensando en que si perdemos esta ficha no es el fin del mundo ya que estamos bastante cerca de nuestro inicio. Y esta es muy difícil que nos lleguen a comer. Pero nos permite que en próximos turnos sea más fácil bloquear esta, bloquear esta o bloquear esta dependiendo de las combinaciones de dados que nos hayan salido para justamente cumplir con uno de los objetivos que tendríamos que plantearnos en el backgammon de bloquearle la salida de la manera más eficiente posible a nuestro oponente y nosotros obviamente tratar de llegar antes que él para ganar el juego. Bueno, si les gusta este tipo de contenidos vamos a estar siguiendo con una miniserie de videos acerca de backgammon, algunas de las muchas de las consultas que me hicieron en el video de cómo jugar backgammon, donde explico las reglas de backgammon. Vamos a estar revisándolas en formato video. Yo traté de responderles a ustedes en los comentarios, pero de esta manera va a ser un poco más sencillo que se entienda, como por ejemplo, cómo es todo el tema este de doblar la cuesta que es realmente muy sencillo. Este dado no se utiliza para tirarlo ni nada por el estilo, sino que es como una referencia para saber si efectivamente se ha doblado en alguna de las veces la apuesta. Eso igual lo vamos a estar viendo en futuros videos. Así que si les gusta, si quieren seguir aprendiendo acerca de cómo jugar backgammon y cómo ganar en el backgammon, suscríbanse al canal, denle me gusta y por supuesto déjenme algún comentario comentándome si tienen alguna duda o qué les pareció el video, que eso me ayuda un montón. Si lo desean también pueden revisar en la descripción mis perfiles sociales, allí no realizo tanto contenido relacionado a juegos de mesa, pero si me quieren seguir tampoco me voy a ofender. Yo soy Santi Sven y me despido hasta un próximo video. Hasta luego. Hasta luego.